Música Hola Ricardo Oye, no te llores, mensaje ¿Qué mensaje? Era de rojo, obvio Ah, sí, sí, es verdad No tenemos el video en el podcast, pero Vamos, pero esta falda roja Así es, tiene una franja roja La falda Aplica, muy bien Hoy tenemos invitada Son los programas que más me gustan Porque ya no soportas hablar conmigo Alguien más está aquí, por favor Sino que siempre tenemos que pensar De qué vamos a hablar, el tema Y qué vas a decir Pero cuando vienen invitados, como nada más invitamos A gente interesante Pues entonces solamente les preguntamos Nos cuentan Y hoy tenemos aquí con nosotros Algo que anuncié Que iba a pasar La vendiste muy, muy La invitada no lo sabe Pero tú la vendiste súper Llegó No Creo que era la primera vez que la habías conocido Sí Y unos minutos después Vino Margo a grabar un podcast Y nos dijo a Diego y a mí A Diego el productor Acabo de conocer Top 5 de personas más carismáticas De toda mi vida Eso le dije Eso le dije Eso le dije Eso le dije Gracias No bueno Entonces Quiero presentar a esta top 5 de las personas más carismáticas del mundo Su nombre es Dolores Sánchez Me encantó porque cuando la conocí ella se presentó como Lola Y eso bueno Ya me la metí a mi corazón y me la llevé Ella es psicóloga y es la directora general del CRIT de Yucatán Bienvenida Esa no la Mil gracias Mil gracias Cuántas flores se los agradezco Feliz Feliz de estar acá platicando con ustedes Muchas gracias Este Lola me invitó su gente Nos invitaron al equipo de cookies A ir a visitar el CRIT Porque querían que participemos con ellos Pintando galletas y haciendo algunas actividades con los chicos en el CRIT Y sí lo vamos a hacer Pero fuimos a conocer las instalaciones Yo la verdad llegué con una carga de Yo tenía una imagen prehecha de lo que era el CRIT Estaba yo segura de que me iba a encontrar un lugar no muy en cuidado Con gente indiferente Estaba yo segura porque yo no entendía de dónde provenían los fondos Que mantienen al CRIT Yo pensaba que era una institución de gobierno Avanza la ignorancia total Y fue una cosa impactantemente bonita Y por eso después de ese paseo tan hermoso decidí invitarte Háblanos un poco de cómo llegaste aquí a Yucatán a vivir ¿Llegaste para ser directora del CRIT? No, no, la verdad es que yo soy como ya que seguro sabe que un público y si no seguro se dan cuenta de una super guacha Ya lo asumí que soy guacha, ya lo sé Pero guacha adorable Ay, que lindo ¿Cómo que lo asumí? Un día un señor me dijo, oye, ¿por qué no te ofendas? Y le digo, ya mi guacha no me suena princesa, pero bueno, está bueno, no me ofendé Está más lindo guach que chilanga Pues ya no sé, pero el caso es que con mi hable bonito Ya con eso, como suena Pero bueno, pues eso, soy guacha Y entonces toda mi vida había vivido en el DF Y bueno, pues circunstancias de salud Esa es la verdad, circunstancias de salud Hicieron que tuviera, que mi esposo, mis hijos Pues muy solidarios Nos venimos, cambiamos de residencia Nos recomendaron que yo tenía que vivir a nivel del mar Y la verdad es que impresionante Al mes ya estaba bien O sea, empecé a dejar de tomar medicinas Es impresionante Es impresionante Mi tema es un tema entre corazón y pulmón Y la verdad es que impresionante Me empecé a aliviar Y entonces al principio pues no trabajaba Porque me venía a aliviar Pero yo llevaba muchos años trabajando en Teletón en México Y eso sumado a un carácter así medio hiperactivo Este, como tú dices, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y entonces al principio empecé a dar algunas clases en una universidad Pero como que, mientras me sentía bien Y como que empezando Y en eso, bueno, pues la buena noticia Me enteré que sí se iba a abrir el CRIT En Yucatán Y se había autorizado que se abriera ¿Tú cuándo llegaste a Mérida? ¿Y cuándo se abrió el CRIT? Yo llegué en 2007 Ok Y el CRIT se abrió, digamos Yo entré a trabajar a Teletón en 2008 Ajá Y el CRIT se abrió en enero de 2009 Ya O sea, no te esperaste mucho No descansaste mucho Pues menos de un año Menos de un año ¿Te localizaron y te dijeron ¿Necesitamos una directora? ¿O cómo fue? No, yo quisiera No No No, tuve que roguetearles un poco Bueno, te voy a decir lo que pasa Yo he trabajado en Teletón muchísimos años Desde el primer CRIT Desde hace 19 años que andamos diciendo Bueno, pues ahí andaba yo Creo que todos los minutos se me notan ¿Sí o no? Entonces, desde hace 19 años que entré Y la verdad es que amo la causa Amo la causa de pensar que podemos hacer algo por México De pensar que podemos hacer algo por gente Que por su circunstancia pues tiene una situación no favorecida O menos favorable Así es Y me encantó la causa Desde el principio la entré a chambear Y primero entré por otro rumbo Por un rumbo muy de los valores humanos Muy de temas de la dignidad de la persona A mí esos temas como que me encantan Me interesan muchísimo Pero pronto empezó a construirse el primer CRIT Y como yo era psicóloga Pues vamos a empezar Entonces me gustan mucho los temas de familia también Entonces me dijeron Bueno, vamos a hacer la escuela para padres Y que hasta la fecha pues son los servicios Que se llama atención familiar Son los servicios que se dan en todos los centros Pero eso fue hace 19 años Pero eso es algo que tú comenzaste Sí, 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 sí Recuérdanos a todos ¿Qué quieren decir las siglas del CRIT? CRIT es Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Eso quieren decir Y una de las primeras cosas de las que hablamos tú y yo Fue de que ahora el CRIT está perdiendo un poco el apoyo del público Que tenía en un momento Y que están pasando por una rachita Donde la gente como que relaciona el CRIT con cosas que no son Con Televisa Cuéntame un poco de eso que tú me contaste Para que lo oigan Claro, 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 claro Te lo cuento otra vez Fíjate, sí, estamos pasando por una crisis de recaudación Pero ¿qué es fruto? Hemos analizado mucho es fruto Y los expertos nos han ayudado a analizarlo Es una crisis de confianza Hay gente que dice que somos Televisa Ahorita lo aclararemos Hay gente que nos dice que no, que somos gobierno Hay otros que nos dicen que no, que solo somos evadores de impuestos Otros que nos dicen que... O sea, cada quien va a ir... Pero digamos, esos son como los favoritos Esos son como las críticas favoritas O sea, el robo de dinero El tema de Televisa El tema de gobiernos Y el tema de que no tratamos bien a los niños O sea, esos son básicamente también que atentamos Contra la dignidad de los niños Entonces, desgraciadamente Maru Yo creo que vivimos en un mundo en donde internet En donde estamos ahorita recargadísimos para poder platicar Pero internet tiene muchas cosas para bien Pero también para mal Porque la gente Que sobre todo los mexicanos No tenemos un gran hábito de lectura No No entramos a fondo en los temas Tú lees un tuit de 140 caracteres Y te lo compras como si fuera la verdad O porque tiene una imagen bonita O porque es un post agradable O porque tiene suficientes seguidores Entonces, desgraciadamente la verdad es que la mayor parte de los ataques a Teletón Han surgido desde las redes sociales Ya Se hizo un análisis, se vio que es una campaña bien orquestada Inclusive llegó a la ONU Ya se aclaró con la ONU Pero ellos nos respondieron Que hasta que no vuelven a tener el consejo de lo que trata infancia y discapacidad No vuelven a tratar ¿Y quién puede orquestar una campaña así? ¿A quién le interesa? Pues mira, hay muchísimos intereses Eso sí es importante darse cuenta que Fundación Teletón Que es una AC Esto es importante Ni somos Televisa, ni somos gobierno Somos una asociación civil fundada por mexicanos, para mexicanos O sea, eso es, una AC Es un lugar extraordinario Extraordinario De verdad Yo quisiera Te traje para que con este podcast Podcast La gente pueda visitar Y vea las instalaciones Del Crip Que son realmente Del primer mundo La gente súper atenta Bueno, desde comenzar Por el diseño del edificio Es impresionante Es impresionantemente bonito Pulcro Pristino Inmaculado Puedes comer en el suelo Como nos gusta De verdad Increíble ¿Hace cuánto tiempo fuiste? Fui, hace 15 días ¿Dos o tres semanas? Sí, dos o tres semanas ¿Y cómo fue el contacto? ¿Tú contactaste a Cookies? Fíjate que Bueno, pues ya ves que Estos son re hermosos ¿A qué? ¿A qué honor? ¿A quién honor merece? ¿No? Entonces, este Digo, yo hasta le conté a Maru Que mis niñas un día No sé qué promoción inventaron En su Cookies De la gran plaza De ir a cantar el aniversario Y yo fui en plan de mamá Que mis hijas cantaran las mañanitas Con tal de ganarse una galleta Porque son súper fans No, pero bueno Primero, por ese lado Como personal Pero aparte, pues digo Son una marca muy reconocida Y nosotros tenemos Una parte del CRIT Digamos, una de las formas Como se favorece La rehabilitación e inclusión De los niños Es a través de un club Que se llama Club Amigos Teletón Este club lo que hace Es reunir durante Cierto número de sesiones Tres veces al año Aproximadamente a 70 pacientes Nuestros con 70 chavos De la sociedad Que se quieran sumar Y un pequeño staff Entonces lo que hacemos Es hacer un sinnúmero De actividades Que es hacer cosas De la vida cotidiana Cosas divertidas Cosas de chavo Cosas de jóvenes Sin papás ¿No? Que no estemos los papás Que a veces somos Un poco sobreprotectores ¿No? Un poco como que Queremos decir Todo lo que tienen que hacer Y entonces es Sin papás Y los niños Lo que hacen es Ya les decía yo Un sinnúmero de actividades Para ello Es que invitamos a Maru Dijimos Estaría ideal Que una de las actividades De los niños Fuera Sobre todo Para que ese verano Que están muchas horas En el CRIP Dijimos que puedan Pintar galletas Que se favorezca La creatividad Que hagan algo diferente Con una marca conocida Que estamos seguros Que la galleta es buena O sea Como que tienes que juntar Todas esas cosas Porque lo primero Es el cuidado de los niños ¿No? Entonces Realmente el contacto Empezó por esa área Porque hay que buscar A cookies by Maru Entonces yo dije No como A la hora que yo Pero yo quiero Conocer a la señora A cookies by Maru Y entonces Pues en base a eso Como que de ahí Empezó el contacto Y por eso es que La buscamos Muy bien Y te comento Que vamos a A crear un programa Que junte A los chicos Que participan En las ocho semanas Del cookie kit Como parte De la formación Que tienen Para ver Actividades Con el Con el CRIP Que La vez que nos vimos Tu gerente Y mi gerente Estaban de vacaciones Sí Pero ahora ya Ya se van a poner Recuento Y este Y esto es algo Que a mí Me emociona mucho Pero Estabas Comentando De Que tú Ibas a explicar Quienes son Porque me decís La gente cree que somos Televisa Crees que somos gobierno Y ahora voy a explicar Cuéntanos eso Esto es Tresía Somos un ASE Que lo que busca Es favorecer Las condiciones De vida De niños Con discapacidad Cáncer Y autismo Para eso Al día de hoy Tenemos 24 Centros Teletón Que son 22 CRIPs En diferentes partes De la república Tenemos el Hospital Infantil Teletón De Ecología Que de broma Y de cariño Le decimos ITO Es como Por usar las siglas Hospital Infantil Teletón Les puedo platicar Que es una inversión enorme Teletón Decidió atender El cáncer Después de muchos años Que el cáncer Había llegado A nuestras vidas En forma De niños Que habían tenido Que desgraciadamente Amputarles un brazo Una pierna Una secuela De cáncer Entonces Se empezó a ver La necesidad Inclusive Aquí en Yucatán Teletón Tiene un aspecto Que de una parte De la recaudación Se da un dinero A asociaciones civiles Y hace Como 3 o 4 años Cuando estaba Para la remodelación De Lorán Teletón Le donó A Yucatán Al estado De Yucatán La unidad De trasplante De médula ósea Que tienen En la nueva En la nueva Torre de Lorán Esto fue Antes de tener El hospital O sea Era como Hay que atender El cáncer Hay que atender El cáncer Hasta que Se decidió Que lo atendiéramos Nosotros también Y por otro lado Está el autismo Que es un centro De autismo Teletón Así se llama CAT Son sus siglas Está en Ecatepec Esto es Como un sistema Escolarizado En donde los niños Van diario Y tienen todos Los servicios Para poder Pues trabajar El autismo Tanto ellos Como sus papás Aquí Me importa mucho Meter este comentario Nosotros siempre Trabajamos con la familia Sean los papás Sean los abuelos Sean los tíos Sean los hermanos mayores No importa Pero esos agentes De la familia Que viven cerca del niño Y que finalmente Son los que todos los días Están con él Entonces tenemos Una serie de programas Para ello Y también Bueno pues es importante Que conozca tu público Mauro y que sepa Que también tenemos Una universidad La universidad Teletón Sí me acuerdo Que me contaste Sí La universidad La verdad Ha sido una experiencia Increíble Empezó siendo Una parte De la universidad Del estado de México Y hace ya No me acuerdo Si son tres o cuatro años La UNAM Nos reconoció Como universidad independiente Entonces ya tenemos Pues la propia currícula Para todos los estudiantes Y me acuerdo Que me decías No necesariamente Porque tú estudias En la universidad Sales con un trabajo Ya asegurado En los hospitales No Exactamente Pues hay que ser muy bueno O sea Hay que realmente ¿Sabes qué? ¿Sabes? Suena un poco pesado Pero la verdad Es que si tienes Estándares de calidad Y certificaciones internacionales Para demostrarle a la gente Que su dinero Está bien usado Pues tenemos Que estar seguros Que los profesionales Que estamos en los CRITS Incluida yo Que me tengo que aplicar también O sea Todos Tenemos que ser Pues la mejor versión La mejor persona Que haga ese puesto ¿No? Entonces no necesariamente Estudiar en la universidad Te da un trabajo Porque hay muchas otras universidades Aquí en Yucatán Por ejemplo Que tienen Sobre todo Por ejemplo Terapeutas en rehabilitación Licenciados en rehabilitación física ¿No? Entonces tenemos Muchos terapeutas yucatecos No todos son de la universidad De Teletón Tenemos también Terapia ocupacional Terapia de lenguaje También está Muchas especialidades Y la carrera Para el tema Como de recursos humanos De desarrollo humano Que también le llaman En algunas empresas También está La especialidad médica De rehabilitación pediátrica En fin Son muchas Muchas diferentes ramas Que la gente Lo puede buscar En internet Siempre le digo a la gente Mira No me creas Búscalo 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 Cuéntanos Cómo Cómo nace Este proyecto Fíjate que Este proyecto Nació Realmente Hace más años Que estos 19 años Como un proyecto El fundador Se llama Fernando Landeros Todos lo conocen Como Chobi Fernando Landeros Es un hombre Como muy inquieto Pero muy Es muy Es muy inquieto Y es muy Dado a los demás Él siempre ha querido Tener como este Proyectos de envergadura Él tuvo un encuentro Hace muchísimos años Con la madre Teresa De Calcuta En un congreso De jóvenes Que actualmente Es mi esposo Desde entonces Por ahí Me ha dado Rondando Y también estábamos En ese congreso Y era un congreso Pues de valores familiares De valores de jóvenes Etcétera Y la madre Teresa Fue como un poco Es inspiración Unos años después Ya digamos Fue pasando la vida Fernando se dedicó Mucho Fernando Landeros Se dedicó mucho Como a temas De ese tipo Temas como de ayuda Temas de apoyo Temas de acompañamiento Y en eso No sé si Seguramente lo recordarás Porque es parte De la historia De nuestro país La esposa De Luis Donaldo Colosio Sí Ella también Estaba muy interesada En una fundación Que pudiera unir Este tema De los valores De los mexicanos Te digo que por ahí Empezó su vida De la fundación Y se empezó Con la inquietud De bueno Pues vamos a buscar Qué grupos Son los grupos Más vulnerables Y hay muchos grupos Vulnerables En nuestro país Pero definitivamente Pues uno tiene que acotar No tienes que decir A qué me voy a dedicar Se decidió Y la verdad En los últimos años Tiempo aire Pues es re caro Es la chance De poder estar En los espacios Donde los publicistas Donde los mercadólogos Donde las marcas Están pagando Para poder tenerlo Entonces Esto se hizo Empezando con Emilio Con Emilio Que actual Presidente De grupo Televisa La verdad A Emilio Azcarraga Se conoció A Don Francisco Que es el que tiene Sábado Gigante Don Francisco Es un gigante De la comunicación A nivel internacional Con su programa De Sábado Gigante Y él nos enseñó A hacer Teletón Él fue realmente De verdad Te puedo preguntar De una manera Más latina De una manera A un corazón latino Bitotero Alegador Ya sabes O sea Más mexicano Y entonces Sí tuvimos Unas experiencias preciosas Tuve el enorme regalo De poder ir a Chile A aprender Junto con muchos otros O sea No es que yo sea la única Simplemente La que me toca estar acá Entre muchos Fuimos a Teletón Fuimos a Chile A aprender A hacer Teletón Y después A aprender A ver qué era Un centro de rehabilitación Entonces al principio Empezamos muy cobijados Por ellos Pero Teletón De verdad Empezó a crecer Crecer Se sumaron Muchos más medios De comunicación Cada vez más medios Cada vez más empresas Tenemos un patronato Que esto Pues también es muy interesante Que la gente lo sepa ¿No? Una vez más Les invito a consultar La página De Teletón Abierto Punto Orgo De simplemente www.teletón.org En esta página Les platicamos ¿Quién es nuestro patronato? Y entonces tenemos Bueno pues Si está Televisa Si, si está Miras Cárraga Si, pero también Están los Hernández También está Farmacias del Ahorro Con la familia Leonardo También está Telmex Con Carlos Slim Así tenemos Un patronato Muy sólido Muy fuerte De gente Que se ha comprometido Con Teletón Y a lo largo Y a lo largo De los años Nos han aportado Lo que puede ser La producción De un evento De televisión Por 25 años O sea Por 25 horas Y este evento De televisión ¿Es el evento Donde ustedes Donde ustedes Recaudan Dinero Para todo el año? ¿O cómo van Recaudando? ¿O este es el evento? ¿O todo el año? Ese era Maru El único evento Pero de unos años Para acá Que se empezó A complicar La recaudación Hemos estado Haciendo ya Muchos eventos También en los CRITS Con el objetivo De poder ingresar Dinero Que sea Solo para los niños De ese estado Que no se vaya A la cuenta De Teleto Nacional Que sea Dentro de las ayudas De apoyos Que llamamos Apoyos para la inclusión De tal forma Que aquí nosotros Podamos apoyar A los niños Desde cirugías Que es lo más complicado Órtesis Prótesis Hasta pañales Transporte Comida Las medicinas O sea Todo lo que son Los apoyos Para la inclusión Entonces Pues esa Esa es Eso es lo que digamos Por lo que hacemos Pequeños eventos Dentro del estado Durante el año Pero el evento Grande de recaudación De todos estos años Es con tres objetivos Muy claros Sí Es construcción De nuevos CRITS Equipamiento Y reequipamiento Estos dos conceptos Equipamiento Y reequipamiento Te permiten tener La infraestructura Necesaria Para que de veras Puedas dar El servicio De calidad Que quieres dar Claro Como que para garantizar A ver Te comentaba el día Que fuiste al CRITS Que me decías Qué bonitos colores Qué bonito edificio Bueno pues Javier Sordo Madaleno En su despacho Ha donado el diseño Durante todos estos años Arquitecto Sí Arquitecto Increíbles Parece hotel De siete estrellas O sea Está impresionante Entonces Sí Porque estábamos viendo Solamente De nómina En un año Los millones Que hay que pagar Solamente en Yucatán Exactamente Solamente en Yucatán Y ustedes ¿Ya cuántos años Lleva esta Este programa Del Teletón? ¿Cuántos años? Veinte Diecinueve Este año cumplimos Diecinueve años De evento Teletón Y aquí Me gustaría puntualizar Algo que me parece importante Que le quede claro Al público El dinero El dinero que recaudamos El día del evento Teletón Les decía yo Es construcción Equipamiento Y reequipamiento El mantenimiento anual De cada CRITS En la mayoría Son un convenio Con gobierno Ya Y que eso es lo que permite Que puedas pagar Tu nómina Y el área operativa Del CRITS Ya Porque si no sería una O sea ¿Cómo? Por eso estamos Teniendo problemas Porque algunos estados Algunos gobernadores De algunos estados No el nuestro No el nuestro Que en eso Siempre estaré agradecida Ya te lo había comentado Ese día Y lo vuelvo a repetir Nosotros no hemos tenido Ningún problema Y la verdad Que maravilloso Una gran tranquilidad De una gran certeza Pero si como Fundación Teletón Que somos hermanos Entre los CRITS Pues si hay 5 CRITS Que están tambaleándose Porque no están teniendo Su mantenimiento anual Ya Y entonces pues Hay que pagar nómina Hay que pagar el mantenimiento Hay que pagar las instalaciones O sea Todo lo que es De un lugar así Y durante los primeros años Todo fue magnífico Y la gente aportaba ¿Y cuándo creen ustedes Que de repente Se terminó Esa luna de miel? O sea Como que la gente Se acostumbró Se molestó ¿Qué pasó? ¿Y cómo podemos retomar otra vez? Pues mira En ese camino estamos Maru Yo no sé Si hace 4 o 5 años Ustedes que son mucho más jóvenes Más metidos en internet Me podrán decir Pero yo creo que el boom De las redes sociales Tiene más o menos Ese tiempo ¿No? Más o menos Este boom tan grande Digo a prox Entonces poco a poco Fueron minando Porque empezaron A decir O sea Como a mala obra ¿No? De plano mala obra Los troles se llaman Sí Hay los hackers Y los trole a trolear Y aquí ¿Qué palabras que hay que aprender? Complicadísimas Una cosa espantosa Y yo digo ¿Me está troleando? No, eso no mamá Así no sé Si me dijo Ay perdón Me equivocó de palabra O sea ¿Qué es esto? ¿No? Que si no sé ¿Quién me hackeó? ¿What? ¿No? Pero bueno Así Así Digamos Hace aproximadamente Cinco años Fue que empezamos A notar Muchas críticas Siempre ha habido Detractores de Teletón Siempre han dicho Que Siempre ha habido Los que decían Es que Televisa Apagó el vestido De Lucerito Es que lo que pasa Es que Lucerito Llora de mentiras Es que lo que O sea Eso no importa O sea Como que no había llegado A ser un problema De tal tamaño El problema real Viene como de Cuatro o cinco años Hacia acá En donde Realmente Las críticas Son fuertes Son constantes Son repetitivas Y han minado La confianza Creo que ese es Nuestro tesoro más grande Que la gente Crea de verdad Y vea Por sus propios ojos Por eso es que lanzamos Toda esta campaña De mentiras No, me encanta Me encanta Cuéntanos un poco Acerca de lo que Me estabas contando De toda la gente Que dona su tiempo Todos los voluntarios Que van Y que están Y como uno Puede ser voluntario Desde cuantas horas Necesitas para ser Un voluntario Pero que también Estos dos Para que aporten No, es broma No, mira El trabajo De voluntariado Dentro del CRIT Es parte Pues yo le digo así De la mística Institucional Es parte Del deber ser De un CRIT Es parte Este Dar su tiempo Habemos Otro grupo De profesionales Que recibimos Un salario Que es nuestro Trabajo profesional Que lo hacemos Con todo el amor Del mundo Pero que sí Claro que recibimos Un salario Pero tenemos Una fuerza Muy importante De voluntarios Que se divide Como te platicaba Generalmente O sea En términos Generalmente En dos grupos Uno que son Todas esas personas Que nos pueden donar Su tiempo en la mañana Que básicamente Son señoras Pero también tenemos Uno que otro señor Como dos o tres Sobre todo Que han sido muy fieles Que pueden donar Por lo menos Se les piden Tres horas fijas En eso sí Somos muy ordenados Tres horas fijas Y ellos escogen Qué quieren hacer Tenemos una variedad De actividades Para que sea Cual sea tu personalidad Pues encuentres Por dónde puedes desarrollarte Y otro grupo Importante Que es más Como de jóvenes Como de 15 a 30 años O sea Es una Como esa generación Como te digo Más o menos De 15 a 30 años Que son jóvenes Que nos acompañan Con los amigos Teletón En todos estos paseos En todas estas actividades Mucho más De salir a Pues a la diversión A la integración social A toda esta integración Eso Inclusión social ¿No? Todos estos grupos De jóvenes Que la verdad Ha sido precioso Maru Hemos ido logrando De verdad Yo estoy De veras agradecida Con muchas de las universidades Yucatecas Que han decidido Firmar convenios Con nosotros Y entonces Nos mandan voluntarios Hacen prácticas profesionales Luego se acaban quedando ahí De voluntarios O de a ver qué Pero cosas preciosas Que con decirte Que una vez De plano inventamos No inventamos uno Que se llamara Voluntario Extramuros Porque eran un grupo De jóvenes No sé Es que increíble Fue porque Eran estudiantes Ellos terminaron Lo que era su trabajo De universidad Pero pues no se querían ir Y nosotros no nos queríamos dejar ¿No? La verdad Y entonces Estuvieron trabajando Con nosotros Y era increíble Porque entonces Ellos conseguían Como Y los sábados Que no tenían clases Se iban Y construían Por ejemplo El baño De una casa En algún poblado En las afueras De Mérida De las familias De los chicos De las familias De nuestros pacientes De las familias De nuestros pacientes Entonces pues es Me encanta mi trabajo Me encanta Porque es Como hacer bien Con bien ¿Sí me entiendes? Es como echados Para adelante A mí eso me gusta Es un proyecto Hermoso Dinos Cómo podemos ayudar Cómo todos Podemos ayudar Ay gracias Maru Mira pues claro Que todos pueden ayudar Primero la verdad Lo primero Lo primero Vengan a CRIT Que vengan Que lo vean Con sus propios ojos Que nos pregunten Todo lo que quieran ¿Puedes decir Cómo Cómo llegar Claro que sí Claro que sí Pueden hablar Al 940 77 78 Pueden hablar También Al 940 77 06 Pidan por voluntariado O simplemente Digan que quieren Un recorrido Nosotros así Les llamamos A estas visitas Guiadas Lo mejor Es ir con una cita La verdad Porque entonces Pues ya está programado Quien te va a atender Quien te va a pasear Por todo el CRIT Etcétera Pero también Hay gente que decide Llegar Entonces pues Sobre periférico Entre la facultad De matemáticas Y el centro Y la recomendación La recomendación Que les damos Es que vayan Días entre semana Entre 8 Y 3 De la tarde Que es cuando Están los pacientes Porque nunca va a ser Lo mismo ver un edificio Por más bonito que esté Vacío Vacío Que verlo lleno de niños A ti te tocó Maru Es sorprendente Te toca ver Niños que van avanzando Mamás que te platican En el momento Tú misma lo viviste Sí No, no Impersonal Yo lo que vi Bueno, la verdad Vi alegría De verdad No estoy siendo Cursi Ni estoy fantaseando La gente estaba Contenta Yo no vi llanto De repente Entras a hospitales Y estás viendo Dolor Estás viendo miseria Había tanta luz Había tanto color Todo tan limpio Las salas Donde se les estaba dando Rehabilitación A los chicos Había una sala Preciosa Que tenía unos flamencos Colgados del techo Donde chicos Estaban con doctoras O con sus mismas mamás Haciendo ejercicios De rehabilitación Con máquinas Con colchonetas Con pelotas Pasamos a una piscina Donde también hacen Un tipo de rehabilitación Con las mamás Se meten con su traje a baño Con los hijos Las maestras Piscinas Que eso me encantó Cuando me contaste Que las tienes que cerrar Dos o tres meses al año Sí Porque aunque Es solamente 25 grados La gente tiene frío Yo no lo podía creer Eso es de verdad O sea cualquiera del cliente Lo puede contar Hay temporada de la vez Y los de la tierra Me dicen No man No inventes Hay 25 grados Que quieren ya Aquí es la vez Entonces bueno Es muy respetable Es su temperatura La temperatura fluye diferente Fluye diferente Pero las instalaciones Están de primera De verdad Eso es lo que más Más me impactó Ahorita al entrar A la mera entrada Hay como un contador Sí De todas las visitas Y recorridos Que están haciendo Y estaban Queriendo llegar A 500 mil Sí hombre El año pasado Esa era la meta Y se venció muy bien En Yucatán Teníamos 8 mil Y que llegamos A 16 mil O sea No sabes Qué agradecidos Estamos Es 500 mil En todo el país En todo el país Nosotros tenemos Nuestra meta local De Yucatán Porque pues es el que nos ocupa Donde tenemos que llegar Entonces Yo sí quiero aprovechar Para decirle a la gente Que ya fue Pues que ya vieron Entonces que se vengan Y que traigan Con los que no fueron Que vengan Con refuerzos Que vengan Con refuerzos Necesitamos Superar esos 16 mil Visitantes Y sí te ponen Como cuentas Está el botón Está el botón Es ver para creer Porque Cuando ves lo que es Te dan ganas De participar De donar De animar A toda la gente Para participar Yo creo que eso Es lo más importante Hay que ir a conocer El CRI Eso es lo más importante Amar Mira Claro que por supuesto Que solito También necesitamos el dinero Eso es indiscutible Por supuesto Que lo necesitamos Cualquier obra Necesita un dinero Para seguir adelante Pero yo Yo sí le digo a la gente Ven a conocerlo Ven a verlo Para que tu donativo No sea nada más De Oye está bien Teletón Ya lo han montado Sino que deje de dar Sino que de verdad Lo de Porque ven 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 la tecnología Ven la calidad Ven las certificaciones Internacionales Ven los resultados Cuéntanos un poco Acerca de las certificaciones Internacionales Que fue algo Que también me apantalló Mucho Sí Sí Pues mira Es que lo que pasa Es que nosotros Estamos de veras Decididos A poderle demostrar A México Que su dinero Está bien ocupado Entonces Empezamos Los primeros años Con una acreditación Nacional Que se llama El Consejo de Salubridad General La gente Del ámbito De la salud Que lo conoce Sabe muy bien Que es la certificación Más alta A nivel país A nivel país Si tú pasas El Consejo de Salubridad Estás en lo mejor De nuestro país Pero dijimos No más Vamos por más Vamos por más Entonces ¿Por qué no nos complicamos La vida un poco? Y súbale Que decidimos entrar A CARF International Es C-A-R-F International Esta instancia Internacional Lo que hace es Tiene especialistas En rehabilitación De todo el mundo Y ellos vienen Y te evalúan Dos mil ochocientos Estándares de calidad Dos mil ochocientos Estándares de calidad Sí, sí Así tal cual Cuando estaba Un día Así toda preocupada Me dice una de mis hijas Oima Pero es como un examen De dos mil ochocientos Preguntas Sí tal cual O sea Qué horror Sí también tal cual Pero bueno Entonces te miden todo Te miden los tiempos Te miden la calidad Te miden mucho La confidencialidad La seguridad del paciente O sea Te miden Bueno Pues son dos mil ochocientos No los voy a quedar Pero esto Lo que nos permite Es ver Que los procedimientos Y los que se siguen A raíz del modelo Del sistema infantil Teletón El modelo médico Está avalado A nivel internacional Qué maravilla Tanto es así Que hoy día Hay un crit en Teletón USA De verdad Que sí En San Antonio Texas Ellos se importó Ellos se importó Para allá Se hizo una fundación Teletón Y USA Está en Estados Unidos Está con los medios Americanos Y ellos Para nosotros Es un gusto decirlo Porque tendemos A ver lo americano Así como Ay son los que todos saben La verdad La verdad Es muy sorprendente Que hayan querido aprender De un modelo mexicano Entonces me parece Que Yo les digo ahora Que estábamos En una semana importante De la fundación Que es el aniversario Número 19 Entonces Les hablo mucho Del tema de México Y de creer en México Como mexicanos De la unidad nacional Lo creo de verdad En mi corazón Y entonces Les digo Es que Que seamos capaces De ver lo que sí Sabemos hacer Y hemos sabido unirnos Y hemos sabido apoyarnos Y hemos sabido salir juntos No lo podemos olvidar Porque otras cosas Ya nos salen también Claro Pero esto sí Pusemos las que sí Nos salen bien Esto nos sale muy bien Entonces pues Invitar al público Sobre todo Los que capaz ellos Capaz como ustedes Igual han crecido con Teletón Y solo saben que algo pasa Que es un escándalo Y que van muchos años Pero probablemente Se acostumbraron Y esa es otra razón Que nos decían Los estudiosos Se acostumbraron A oír Teletón Como si fuera parte de la vida Y no No es parte de la vida Todavía tenemos Muchos niños por atender Debo reconocer Que tenemos niños En la lista de espera Lo cual es algo Pues muy duro Saber que hay familias Que están esperando Poder entrar Y que no van a poder entrar Mientras no podamos Abrir más de ellos No crezca ¿Cuánta gente llega Todos las mañanas Al Crete Al Crete Aproximadamente Recibimos unas 500 personas Eso mínimo Es como lo mínimo Porque 500 personas Son 250 familias Entonces calculando Que cada familia Puede usar dos servicios Por día Es aproximado Aunque hay familias Que van Sobre todo las de Mérida Prefieren ir diario Vamos a los servicios Pero por las que vienen De Campeche O que vienen De los pueblos más lejanos Pues aprovechan Para tener cuatro servicios Es que fíjate No me estoy dando cuenta Que vienen de Campeche No es solamente Para nuestro estado Sino que vienen De fuera del estado Pues es que Teletón Tiene una vocación nacional Esta es una donación A nivel del país Entonces Vamos No tenemos Que serán Cerca de 40 niños De Campeche Tampoco es como Para decir No pero bueno Pero bien Tenemos niños De Campeche Tenemos niños No Me estoy equivocando Perdón De Campeche Tenemos como Casi 100 niños En donde tenemos Como 30 40 niños Es de Villahermosa De Tabasco Tenemos algunos niños Que están Lindando con Quintana Roo Pero que Vivir en Mérida Les cuesta más Les es más económico Que vivir del lado de Cancún Y del lado de allá Entonces Se suman al CRIP Entonces así es que Tenemos pues Mil pacientes Mil pacientes Que recibe Para paciente Tenemos un estándar De calidad Que hace que tenga 80 servicios Al año Por lo menos Ese es el estado Cuéntanos ¿Cómo debemos Contribuir? ¿Ahora qué va a ser? Bueno Faltan como Dos meses Pues tres meses ¿No? Porque estamos hablando De septiembre Octubre Noviembre Y va a ser el 10 de diciembre Estamos casi a tres meses ¿No? Un poquito menos de tres meses ¿Cómo pueden contribuir? Bueno Pues primero es Yendo a visitar Conocer Eso es lo primero Y segundo es Pues sumándose A las diferentes actividades Que hacemos Chequen nuestra página En Facebook Es bastante nueva Porque tenemos por ahí Un tropiezo Pero ya la volvimos Vamos a sacar Esperamos pronto Volver a tener Todos nuestros seguidores Como ya los teníamos Pero mientras volvemos A construir Bueno Ahí está Nuestra página de Facebook De Crete Yucatán También con Twitter También estamos Y ahorita por ejemplo Tenemos varios eventos Del área médica Tenemos una conferencia Que también vamos a mover mucho Con un conferencista Muy interesante Que se llama Jorge Font Tenemos la carrera Del Crete Y de que hacemos En la asociación Se llama Teletón Fundación de Pensa Y el evento El evento Teletón El 10 de diciembre En donde pues Unvocamos a la gente Que vengan a Crete Que aprovechen ese día Si quieren conocerlo Y ahí mismo pues Que donen Que puedan Si ven un bote Este año vuelven A salir los botes A la calle Entonces Que donen en los botes Que vayan a Banamex Que es el banco Teletón Desde hace 19 años Que donen Claro Claro Que no necesitamos Pero sobre todo Que no retuiteen Que no le den like Que no se sumen A nada más Porque sí No No Que averigüen Antes de hacer Vale la pena Es un proyecto hermoso Que de verdad Como mexicana Me enorgullece Y estoy encantada De poder participar Mira te quiero compartir Ahorita que dijiste Como mexicana El año pasado Tuve la verdad El gusto Me invitaron A San Antonio A dar unas pláticas Como de estos temas Que a mí me gustan mucho De la dignidad De la persona De los valores humanos Del porqué De la solidaridad De la subsidiariedad Todos estos rollos Que a mí me encantan Pero que siento Que es No nada más Rehabilitar por rehabilitar Sino rehabilitar Porque la persona Lo vale Claro Entonces me fui para allá Me fui para allá No sabes Qué recompensante Ha sido A lo largo de este año Recibir llamadas Recibir correos electrónicos Recibir gente en mi Facebook De gente que estuvo En esas pláticas Que asistió a esas conferencias Y que me siguen preguntando cosas ¿No? Si tú los dejaste Impasionados Pues mira Yo No, no, no No es eso No quisiera caer en la vida Para nada Pero lo que te quiero Lo que te quiero decir con esto Es Todos queremos tener Un sentido de vida Maru Sí Queremos sentir Que no nada más Vivimos el aquí y el ahora Sino que venimos a este mundo Para algo Para contribuir Que podemos ayudar a alguien más Que la vida no se acabe en mí mismo Así es Yo con eso me doy por bien servida Y el camino Pues para mí ha sido acá ¿No? Que suertudos somos Ay no No, bueno Voy a creerla muy muy Así que horror Ricardo Este Yo creo que Que fue tal y como te lo prometí Una invitada De lujo De lujo La verdad Ay no Muchas gracias No sé qué hablar nada No, no, no Para nada Y vamos Vamos Yo creo que a mucha gente Le va a encantar oírte Además de porque eres encantadora Por lo que estás diciendo Y realmente yo también quiero invitar a la gente A que venga a visitar el script Vale la pena Sí Que llamen ¿Puedes respetir los teléfonos? Sí, claro 940-77-78 940-77-06 También pueden escribir a Ortegon Arroba teletón Guión medio yuc Punto org Punto mx Ya se perdieron a la mitad No importa Pero seguro lo pueden poner por allá Diego lo va a poner en las notas Para que ya no Para que ya no ¿Qué dices la señora? Qué horror Bueno No Organizarse Ir a visitar Ir a Ir a Lo que acabas de decir ¿De qué nos sirve Estar aquí? Y solamente Como dicen los yucatecos Pasar a ser Pasar No, no, no Hay que dejar algo Hay que contribuir Con algo Y qué mejor Que este proyecto Que tú lideras De una forma tan bonita Ay Muchas gracias Y que Y espero que muchas De las gentes que nos escuchen Se animen Y las estés viendo por allá Muy pronto Ay ojalá Yo estoy segura que Ustedes con su programa Pues tienen un gran poder De convocatoria Es importante para mí Que tú Vives aquí Que tienes toda tu historia Aquí en Yucatán Que tú vives aquí Pues que también Hayas podido valorar esto ¿No? Que no se sienta Como un proyecto extraño Claro Que no es un proyecto propio Es un proyecto del Estado Y que lo sientan como propio Porque yo creo que Todos necesitamos causas Por las cuales Sentimos orgullosos Así es Así es Se las comparto Muchas gracias Lola Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Estar conversando contigo Gracias Ricardo Muchas gracias Diego Nos vamos a conversar Pronto Claro que sí Lola Muchas gracias Este fue un podcast De 42 Broadcast Network Producido por Diego Escalante Y Ricardo Ancona Más información En 42bn.com Más información